¿Coco nos jugaste en abierto? ¿Coco nos jugaste en abierto? ¿Pero hiciste en un gol? ¡Cantado! Y después de la entrada de la pelota lateral Bien corto, bien corto Interceptando el pase Ahí tiene buena oportunidad de contra Mira Carlos, acompaña Salinas Focos Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Está rápido! ¿Qué hacía? ¿Está atrás, pelado? Tienen laterales rapidísimos Me lo quitamos No, puede ser Si, por favor Ahí está el árbitro que señala la falta Y tendremos tiro libre ¡Ay, falta, pero lo deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser Saca, saca, saca Bien, bien cortado Llega guardia Llega cortando bien y recupera ¡Ohhh! ¡¿Será que se viene el gol ahora?! ¡Aquí está la ventaja! ¡Aquí está la ventaja! ¡Aquí está la ventaja! ¡Es por una que se va a jugar con el botón de la muro! ¡Aquí está la ventaja! ¡Aquí está la ventaja! ¡Por ser un beatle de la empresa de la vida! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar contra la amarilla! ¡Escucho, señor! ¡De alguna manera tiene que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Ojo de lo que hay en la que hay! ¿Estás puso en el medio? ¡Si! ¡Escucho, señor! ¡Y bro y Bobins! ¡Ambicioso el traslado para meterse para otra línea! ¡Ojo! ¡Ya lo pasó! ¡Y esa pelota que pega el botón y se mete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hemos tenido pelota, Juan! ¡Esa pelota que pasó el santo, el travesaño! ¡Y ahora se abrazan con el gol! ¡No, lo dejo, lo dejo! ¡Ah, bueno, mala idea, verdad! ¡Agarro, agarro, agarro! ¡No, lo dejo! ¡No, lo dejo! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Fácil se quitó la marca! ¡Ahí va el primer palo! ¡No, ha tardado, pero el arquero estuvo formidable! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, por favor! Un punto penal con Polo Más o menos, eh Buena cabrón, buena cabrón Ahí van los penaltis del área Nargo, 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 nargo Parece que lo más probado es la zona Oye, ojo, ojo a las máscaras Yo estoy acá, estoy acá Mira, mi buena barrera Mi buena barrera, mi 1.60 Saca, saca Han regalado la posesión Oye, es lo mismo que en el partido anterior Hay un Wong que está atrás, pero mira, metido al fondo Están haciendo lo mismo El 6, el 6 está metido siempre al fondo Oh, no, no, no Oh, no, no Bien, Beto, esa marca, voy a exportar Que hace un aire Atento que desde ahí le puede pegar Eso, mantenga, mantenga, mantenga Santos Mate, eso, bien Esto, bien Buena Buena El Single El que le queda es todo ukuji, ui, iku je Buena, Joanal Accompagna otra Eta transitando el perímetro del área buscando un espacio Bien, bien, bien Cuidado, bravo Silvestre El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay duño Hace bastante peligroso Fue el disparo ¿De dónde saliste? ¡Voy a la concha! ¡Voy a la concha! ¡Voy a la concha! Madre de... Dejen de tocarla para atrás Bien, se merece un regalo Estaban marcando todos los monos Beto, ¿tú tenías la posibilidad de verse a Juan Pablo? A todos los monos marcados No, el Juan Pablo no estaba acá Te puedo apostar, te estaba mirando Tampoco me había... Ya pasó la wea Ah, un hueón que lo hizo por wea Vamos, vamos, vamos ¡Puede hacerlo! Vamos, vamos, vamos Hay peligro en el paseo, uno Está bien, uno se puede ayudar Bien, bien caro, bien caro Esa pelota ha salido al lateral Esa pelota ha salido al lateral Ibrahimovic No puede ayudar Esa pelota va apretada ¡Gol! oye es ahí que si uno se equivoca quédense callados lo queman a uno, lo queman a uno pero se pares la hueada porque si no cuando se quede lo pueden empezar a huear también si, si ya pasó, ya pasó en el próximo era buena la intención pero el esporte del balón ya lo vieron, dos minutos más en el partido jugada que no termine en nada y lo rechazaron fuertemente esa pelota es buena, cuidado no, 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 no que buena forma de detener este ataque pero que hueá ahora vamos en la primera parte a descansar más el partido está 2 a 0 es que los otros buenos son rápidos no, los buenos están bien parados, están posicionados bien yo cuando lo agarro me van a marcar 3 me salen como en un circo nosotros estamos haciendo transiciones lentas pasan para atrás, después para el lado en vez de mirarse al coco de una cuando estaba abierto tiramos para atrás y ya se acomodan bueno, eso fue una una de 3, 3 y por el coco no, si, yo hice eso el coco ha recibido 3 y ha tenido que ir a su capacidad no, lo que pasa es que estos buenos juegan bien entonces si no hacemos transición de ron no, 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 no sirve quemarnos porque como estos buenos juegan tan bien tranquilo si no, si los buenos nos obligan a jugar así porque son buenos bueno vale, vale, vale atento que estos buenos juegan a tocar el pase no sé por qué me meten la bandera no puedo jugar no, no te preocupes juega topside si, es para que un gom vaya a abarcar y de ahí le pega saca el honor viene con el cortamento que aleja la amenaza si lo del arquero podemos decir que que buen servicio le deja de cargar el gol no, no, pero como pasa y le pega el coludo saca, saca, saca bien, coque, bueno está terminando la pelota al hijo buena, coque buena, bueno y el equipo sigue atacando pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo no, ahí está, ahí está buenísimo bien, bien, bien podemos, podemos, claro podemos, podemos igual es importante ser el gol si, si, si no, pero vamos estamos a uno estamos a uno podemos, viste si, perfecto vamos a ganarlo vamos a ganarlo vamos a ganarlo nada, pero si vamos a ordenar el defensa es lo que va a ganar es una fase que le mueva el gol chihuah esta jugada podría terminar de gol bueno oh uy buena buena bien bien corte las lineas de base hermano hasta el lado bien 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 luis muévete, muevete muy bueno muy vamos a atacar luis ahí está estoy quedando medio en la defensa Falta, falta, falta para nosotros Falta para nosotros Va al punto penal, va al punto penal 3, 2, 1, ahí va Lucho baja Está bien Sí, pero no está jugada No, en los corners Está jugando ¿Dónde estoy? Está ahí en el medio de Beto En el medio de Beto más cerca al Tomás En los controles, en los controles Vamos a ocupar Buena Tomás Ahí está Muy bien Tomás No logran aprovecharlo El peligro se esfuma Se da que se viene el gol ahora Sí, sí Ahí está Ahí está ¡Oh! Si no te voy, no te voy No tenemos tiempo Lo apostamos que el Stokken Fue todo Un gran servicio pegado a la banda Esto puede terminar en gol ¡Ahí está ahí puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lato! Ya no importa Ya ha sido ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Carlos está atrás Beto, vale Yo te puedo Dale Beto, estoy subiendo Yo me voy a saltar Me voy a saltar No, te caché Carlos No, no importa No, no, no importa Vamos, ahí está, Ferrer Bien, bien, bien Vamos por el pato, vamos, vamos Déjame en el gol, déjame en el gol que lo vi El señor gole de la defensa es que puede ganar ¡Ah, güey! Dime Como el comentario me llega tan rápido La primera vez que empezaba el festival de gol Antes de llegar al club Pues por eso es mejor Cuando vamos, Mario Se viene acercando Vamos, vamos, Sil Bien Leo, güeyón Bien caro, bien escaronado, güeyón Mira Coco ahí Ahí la toma Mira, está muerto ¿Vuelve por medio, Coco? No, no, no Hay que ganar la orilla O sea, hay que ganar la La línea afonda de la orilla La espalda, la espalda Salinas Rooney No, no, no Uhhh No encuentra salir, es imposible No están ahogando con la presión Ya entramos en el último cuarto de oro Hay que ganar la línea afonda y por detrás Paralel a la seis de ellos Es súper lento Vamos, vamos Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Buen, 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 buen cambio Ooooooooh La parada, la parada, estuvo Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. No, ahí, con el Beto, por favor. No, con la mía, con la mía. Se fue la arca, la pelota le quedó el arqueo nomás. Vamos, Juan, que queda poco. Tenemos 10 minutos para seguir dominando. Vamos, vamos. Qué manera de ver esa visión. Está de a punto desde la grade impulsando pericolos. Vamos, Juan. Sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando al público en un empate en el partido, ya veremos. ¿Qué hacemos? Dale, dale. Al Tongva. Vamos, Juan. Por la orilla, mejor. Agarra orilla, weón. Oh, un lejo, weón. Han aguantado hasta ahora, podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan. Buena, bueno, muy bien pase. Voy a subir, voy a subir. Lo que está en la noche, tú. Roja, 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 va. Va al centro. Oh, roja, corta. Vamos a caecer. Señores, colombia. ¡Vamos, venga, venga! ¿Dónde están, Leo? ¿Dónde están, Leo? ¿Con qué plano? ¿Estás igual? Oye, Juan Pablo, Beto, atrás. Juan Pablo, Beto, atrás. Juan Pablo, Beto, atrás. Estoy bajando. Ese fue el Sintro. Ya, vuelve el Sintro. No, pero bueno, está al otro lado, ¿dónde? Ahí tú. Pero si... Ahí le quise tocar. Buena. Buena. Este es Fútbol Asociación. Bien, 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 bien. Vamos, que nos queda nada mierda, vamos. Son uno menos, vamos, que podemos. Vamos, vamos a jugar. Aprezarlo, apretarlo, 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 apretarlo. Aprezarlo. Bien, bien, bien. Bien, apretarlo. Arriba. Vamos, vamos, tiro ahí. Unito, poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Bien, muy bien. Ahí está. ¡Oh! Qué cuida. Vamos, vamos, todavía está bien. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vamos, papá, horrible. Cabros, cuidado mi orilla, te ganó. A ver que va a marcar, man. Final, final, el pleno. Muy bien, muy bien, muy bien. Cabros, igual bien jugado, man. Solo bien jugado. Sí, todo bueno. Bueno, bueno. Es imposible no llamarlo sorpresa. Porque para estar en este nivel, bueno, echale. Hemos mejorado esto, tío, va. A cagar. Pero bueno, estamos jugando bien, igual. ¿No hay más partidos en Liga? No. Mañana. Juego en el partido de Liga, jugamos ahora Juego en el partido de Liga ¿Ya lo tomo? Sí, todo ojo